Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo e historiador italiano que vivió durante el Renacimiento. A menudo se le ha llamado el padre de la filosofía política y las ciencias políticas modernas. El término maquiavélico a menudo connota engaño político y astucia. Hoy nos alimentamos con su sabiduría. El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas. Especialmente, por supuesto, en la política el odio te lo vas a ganar por pensamiento, obra y omisión. Ya sabes, ¿no? Por hacer, por pensar, por dejar de hacer, por irte a la derecha, por irte a la izquierda de una manera o de otra. Y esto es algo que se nos olvida en la cotidianidad. Pero de inicio, insisto, quiero que quede muy claro que mientras más pública es una persona, más retractores tendrá. Ya sea por un puesto político, ya sea por una fama artística, ya sea por lo que tú quieras. El simple hecho de que la gente te conozca va a generar hate, va a generar odio, va a generar retractores, va a generar opiniones. Y me encanta porque me recuerda mucho un maestro que decía, mira, siempre alguien te va a dar su opinión. Siempre alguien considera que lo que estás haciendo lo podrías hacer más bien así, más bien de esta manera, podría ser mejor entonces, ¿qué tal si lo hicieras? ¿Qué tal si no hicieras? ¿Para qué te arriesgas? ¿Por qué no te arriesgas más? Y todo el tiempo la gente te está dando su opinión. ¿De quién es la opinión que más te pesa? ¿Quiénes son esas personas que opinan? A veces viven solo en tu cabeza y la gente dice, es que yo estoy opinando tal y cual cosa sobre mí y creo que está mal y me rechazo y me reclamo y me juzgo. Y sí, claro, por supuesto que si habita al interior de tu mente, por supuesto que eres tú el que lo está haciendo. Pero mira, incluso cuando es la voz de alguien más que está allá afuera, quien te está dando su opinión negativa sobre tu aspecto o sobre su trabajo o sobre tú, lo que tú me digas, pues es tu mente la que le da la validez. Cuando esa voz es interior, viene de alguien personificado, viene de papá o mamá o maestros o parejas o parejas potenciales o algo. Pero siempre hay este tema dentro de mi cabeza que le podemos poner nombre y apellido. Esta idea de la gente, si empiezas a pensar en lo que opina la gente, cuando les pregunto quién es esa gente, logran llegar a una cierta conclusión y decir, pues estas personas. ¿Qué tanto peso le das tú a esas personas? ¿Qué tanto peso le das tú a la opinión de los demás? Porque se nos olvida, insisto, que ya sea que actúes bien o actúes mal, que ya sea que tengas éxito o que fracases, que ya sea que te veas de una manera o te veas de otra, que ya sea que pienses a través de una forma y filosofía o a través de otra, ya sea que practiques una postura política o la contraria, siempre vas a recibir odio. Es una cosa estadística, es una cosa de una curva de distribución normal de la campana de Gauss donde habrá gente siempre, mientras más gente te conozca, habrá más gente que le fascines y que esté completamente de acuerdo contigo y gente que no lo soporte y que te rechace por completo. Hay que entenderlo, hay que entenderlo al interior de las familias. Y mira, muchas veces esto es algo que comento con papás y mamás, sobre todo de adolescentes, de chicos que están ahí en esa edad transicional entre la infancia y la etapa adulta, donde les digo, mira, tienes la batalla perdida. No importa cómo le hables, no importa qué le digas, no importa dónde lo lleves, no importa qué le compres, qué límites le pongas, no importa nada. Muchísimas veces, muchísimos días vas a tener que ser el malo del cuento, la mala del cuento. Y entonces va a salir el, es que no me entiendes, es que no te soporto, es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que tú no quieres. Y uno dice, ¿cómo me gano la empatía de este chamaco, de esta niña? No puedo. No puedes. Y si lo aceptamos ya, le podemos dar la vuelta y simplemente hacer nuestro trabajo. Si de todas maneras te vas a ganar el odio de los demás, ¿qué harías? ¿Acciones buenas o acciones malas? El odio se gana tanto con unas como con otras. Esto fue Alimenta tu mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. El odio se gana tanto con las buenas acciones como con las malas. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿cómo puedo utilizarla hoy? La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra, hacer dinero es una ciencia y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.